Tal vez nunca sepamos la verdad que acaba de pasar en Rusia. ¿Sabían del ataque y no hicieron nada para detenerlo? Algo brutal acaba de pasar en Rusia. Pero la gente se pregunta si sabía y no se hizo nada. Y es que el 7 de marzo, Estados Unidos anunció a sus ciudadanos sobre que iba a haber un ataque en Moscú, donde hubiera mucha gente. Y se mencionaba que iba a ser sobre todo en un concierto. Es por esa razón que aconsejó a los estadounidenses en la ciudad que evitaran a toda costa grandes concentraciones de gente durante por lo menos 48 horas. Ahora bien, el ataque no se dio horas después, sino días después. En tiempo no coincide la fecha. Pero lo que sí coincide es todo lo demás. Una gran concentración de gente en Moscú y en un concierto. Recordemos que lo que pasó es que en un concierto donde había miles de personas, unos hombres entraron y empezaron a desvivir a todo aquel que encontraban. Dejando así a decenas de personas sin vida. Y tras esto, quemaron el lugar. Es por eso que parece que Estados Unidos tenía información sobre lo que iba a pasar. Y no solo fue Estados Unidos. También algunos países europeos dijeron lo mismo. Por su parte, Estados Unidos aseguró que se comunicó directamente con el gobierno de Rusia para advertirlos. Y es que pensaban que era su deber advertirles. Pero el gobierno de Rusia desestimó las advertencias. Se dice que tres días antes del ataque, Vladimir Putin se dirigió al grupo que define el país, el Servicio Federal de Seguridad. Y él aseguró que Ucrania iba a empezar a lanzar tácticas de terror. Que lo que había dicho Estados Unidos y otras potencias europeas sobre un posible ataque era no una advertencia, sino más bien un mensaje para darle miedo a los rusos y desestabilizarlos. Es así que Rusia no escuchó a Estados Unidos. Y el ataque, al final, sí se dio. No sabemos qué le dijo realmente a Estados Unidos a Rusia. Ni qué tan claro fue. Si su información era vaga o era muy específica. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos tiene un servicio secreto tan increíble. Tiene uno de los mejores servicios secretos del mundo. Y que ellos vigilan a todos. Entre ellos, al conocido como Estado Islámico. ¿Quién fueron los autores materiales del ataque? Confirmado por ellos mismos. Es así que yo la pregunte. ¿Por qué Rusia no hizo nada? O si lo hizo. ¿Qué hizo realmente? Lo que es una realidad es que el mensaje de los rusos sí llegó. ¿Pero qué mensaje fue? ¿Qué les avisaron? ¿Qué tan claros fueron? La verdad, no se conoce. Ya para terminar. Se asegura que actualmente Vladimir Putin parece querer echarle la culpa a Ucrania. Y es que ha dejado algo muy en claro. Que los criminales que hicieron el acto de terror iban a escapar hacia Ucrania. Y en segundo lugar. Que agarraron a los autores materiales. Pero que no se sabe quién dio la orden. Y ha dejado ver que podría ser parte de un ataque llegado de Ucrania. Es así que Ucrania se está lavando las manos y dice que ellos no tuvieron nada que ver. Pero muchos creen que Putin quisiera culpar a Ucrania de esto para atacar a Ucrania como nunca antes en la historia. Incluso aunque Ucrania sea inocente. Y es por eso que llega la pregunta. ¿Por qué si el gobierno ruso sabía que iba a haber este ataque? ¿Por qué parece que no hizo nada? ¿Para detenerlo? Déjame tu reflexión. Quiero conocerla.